Aquí estoy en tu capilla, mis aljuditas tadeo Aquí estoy en tu capilla, mis aljuditas tadeo Vengo a pagarte una manda, y esta vez no es con dinero Solo traigo mi presencia Mi vida a ti te la entrego En este camino recio, donde yo siempre navego Haces acto de presencia, en todos mis movimientos Yo siempre voy pa' delante Y nunca he tenido miedo En este día aventuroso, vengo a cantarte a tu altar Cada 28 de octubre, la manda vengo a pagar Sigue cuidando mi vida Librame de todo mal Mil gracias por bendecirme, mi camino y mi negocio Agradeciéndote siempre, mi santo más poderoso Para mí eres especial En tus manos dejo todo Te traigo tus veladoras Te respeto y te valoro En mi piel estás tatuado Te traigo en mi pecho de oro Mi sanjuditas tadeo Mi sanjuditas tadeo De varios seres patrón En este día aventuroso, vengo a cantarte a tu altar Cada 28 de octubre Cada 28 de octubre, la manda vengo a pagar Sigue cuidando mi vida Líbrame de todo mal Música Música